¿Qué es la historia de Israel? ¿Qué es la historia de Israel? Un hombre llamado Elimelech, que significa Dios es mi rey, no confió en Dios y no vio como la mejor solución al problema el abandonar la tierra prometida e irse a un lugar donde el nombre de su Dios no era adorado. Junto con él se fueron su esposa Noemí, que significa simpática, deleite, con gracia, y sus hijos Malon, que significa enfermo, y Kelión, que significa débil. Al tiempo que muere Elimelech, sus hijos se casan con dos moabitas, Ruth y Orfa, y finalmente ellos mueren también. Todo el capítulo tiene tintes muy tristes, dejar el hogar por hambre, ver morir a los maridos, a los hijos, situaciones difíciles de enfrentar que todavía nos toca ver en nuestros días. Ahora, Noemí era una mujer que lo había perdido todo y que estaba viviendo en una tierra que ni siquiera era la suya. No tenía otra opción que volver desamparada a su tierra, pero en medio de toda la tristeza hay un momento hermoso, una verdadera expresión de amor de parte de su nuera. Aunque Noemí trató de persuadir a sus nueras para que rehicieran su vida, una de ellas no le hizo caso y se quedó con ella. Ruth, que significa amiga, compañera, decide dejarlo todo por seguir con su suegra, no por ganar algo, sino por amor genuino. Haciendo una declaración de fe en un Dios que no era el suyo, pero que ahora abraza con todo el corazón, le reafirma a su suegra que su pueblo será su pueblo y que Dios será su Dios, y que nada más que la muerte podrá separarlas y que le seguirá pase lo que pase. ¿Cuán importante es mostrar amor por el prójimo y ayudar al desamparado? Ruth probablemente no tenía la misma formación en valores que tenían los del pueblo de Israel, pero al realizar este acto de amor, aún siendo ella de un pueblo pagano, nos deja una lección para el día de hoy. La bondad de Dios puede habitar en cualquier persona sin importar su origen. Cuando volvieron a Belén, era el tiempo de la siega de la cebada. La gente reconoce a Noemí y ella pide que le llamen Mara. Mara significa amargura y motivos no le faltaban para sentirse así. Es que la simpática ahora estaba amargada. Pero no se podía imaginar lo que estaba por venir, ya que Dios había visto cada paso que ella y su nuera Ruth habían dado. Este es un triste comienzo, pero a la vez es el inicio de una gran historia. Si estamos pasando por un momento complejo en nuestras vidas y sentimos que estamos desamparados, al igual que Noemí, recordemos que Dios nunca abandona a sus hijos y que lo mejor aún está por venir. En esta fe y en esta promesa vamos a orar. Gracias Señor, porque aún enfrentando dificultades, injusticias, dolor, podemos confiar en tu amor, en tu poder y en tus promesas. Te ruego que abraces a cada uno, concediendo fuerzas, renovando tus promesas y que como Noemí podamos tener fe y esperanza no sólo para salir adelante en cada situación, sino también confiando en que lo mejor está por venir. Abrázanos a todos, oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Será hasta mañana, si Dios quiere.